Buen sábado, queridos colegas inversionistas, aprovechando ya última hora del sábado haciendo inspección de los proyectos en los que estamos trabajando. Aquí en este proyecto de Fort Loder Rail déjenme mostrarles lo que aconteció entre el día de ayer y el día de hoy. Les había avanzado un poco lo que teníamos pendiente, déjenme mostrarles las últimas cosas que se han hecho en la casa en el día de hoy. Se le hizo una terminación en piedra al frente de la cocina. Ya se instaló lo que es el backsplash en la cocina, seguramente mañana se esté aplicando el ground. Ya mañana, déjenme chequear una cosa, a ver si tenemos ya, sí, faucets y conexiones ya están, así que mañana seguramente ya se esté instalando todo lo que es la parte de plomería aquí en la cocina. Como ven, la cocina ha sufrido un cambio drástico en estos últimos tres días. Es el tipo de cambio que yo les comentaba, que una vez que se termina con los trabajos estructurales, empiezan a verse este tipo de cambios importantes en la casa. Comentarles que llegó el segundo vanity, ayer yo les contaba que estábamos cambiando los vanities en los baños porque resultaron ser muy pequeños. Así que seguramente entre mañana y el lunes tendremos ya instalados los vanities en los baños y todo lo que es la cocina ya terminada. Y se estarán haciendo tachas de pintura, instalación de puertas para trabajar ya por fuera. Bueno, es un breve resumen de lo que aconteció en este día y medio prácticamente para que mantener encendidas las llamas sobre este proyecto y darnos cuenta que a veces con más velocidad y a veces con menos, pero siempre estamos avanzando en pos de ese resultado final. En este caso es la terminación de este proyecto para que ya salga a la renta. De hecho, nos acabamos de encontrar con uno de los vecinos que les comento a raíz un poco del tema de las relaciones que el vecino de enfrente estaba vendiendo. La señora quería rentar esta propiedad, ya está haciendo los trámites, las aplicaciones y ahora nos comenta que el vecino de enfrente se le cayó la venta. Así que ya nos puso en contacto con el vecino de enfrente a ver si podemos ponerle un contrato sobre la casa de enfrente y bueno, eventualmente empezar a multiplicar las propiedades que tenemos en esta área. Simplemente cosas que ocurren cuando uno está en la dinámica de las renovaciones y en todo este tema de los bienes raíces. Seguimos compartiendo con ustedes los próximos capítulos de esta propiedad y de las que están por llegar. Un abrazo, un gusto como siempre. Hasta la próxima.